¡Pali! ¡Pali! ¡Que ya está pegado! ¿De dónde va? Ahí está, ahí. ¿Vimos cuando se presentaron? Ahí está. ¡Los hinchas de boca, los hinchas del 4 de junio, los hinchas de ras, hinche! Mira, me parece que no quiere salir. ¡Vamos! ¡Lo presentamos! Desde el 4 de junio, tiene 18 añitos, recién cumplido, se baña. Su medida son 90, 60, 90, juega bien el fútbol, todos los días de la semana, está en la plaza 25 de mayo, siempre, siempre. ¿Tengo olor? No tengo olor. Simplemente lo recibimos con el aplauso de ustedes, se llama José Luis Ávila, lo presentamos, Rami Loviento. ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Sigue, sigue! ¡Gracias! 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 ¡Cállate! 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 Hay gente que lo critica ¡Cállate! ¡Ojí,oc frecule! ¡Cállate! 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 ¡Sí! 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 ¡Sí!